Bueno, a esta hora, así como recorríamos hace ratito lo que fue el día de ayer, el pueblo movilizado, pueblo chavista, consciente, ahora mismo en Cogedes, ya no centrales, gritan, UHA, Chávez, no te vas, y al mismo tiempo la proclama leales siempre, traidores nunca en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Vamos a verlo. UHA, Chávez, continúa movilizando a este pueblo y la demostración es esta marcha contundente que hoy ha recorrido las calles desde Las Vegas, desde la entrada de este municipio aquí, en todo el sector Las Vegas, hasta esta avenida. Tenemos la fortuna de estar en una calle donde vive una persona emblemática para la revolución bolivariana, la camarada Ursulina Llovera. ¿Dónde está Ursulina? Ursulina, levanta la mano. No se ve, no se ve de aquí. Bueno, queríamos pasar con el camarada de su casa para que ella lo saludara, pero fue imposible. El desbordamiento de emoción, el amor que este pueblo demuestra hacia este hombre que se ha echado encima, en sus hombros, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hizo imposible que nos pudiéramos parar en algún lado. Yo todavía tengo los efectos de la marcha, estoy sin aire. Y eso que Diosado me está dando consejo para poder recuperar. Pero de verdad, va a tener que hacer ejercicios. Diosado está en condiciones porque se descala todas las marchas. Y siempre va de primero. Bueno, yo estoy recuperando mis condiciones aquí en el Estado Cogede. Diosado, aquí quisieron venir todas las direcciones políticas de los equipos municipales de los nueve municipios del Estado. Levanten la mano, los compatriotas, primero los de casa, las estructuras y equipos políticos de Rómulo Gallegos. Están aquí. También nos acompañan de los municipios vecinos, los dirigentes de Ricaute. Del Baúl, que está más lejos. De Anzuátegui. Tinaco. Tinaquillo. Lima Blanco. Ezequiel Zamora. No me falta ninguno, ¿no? El Pau. Y la directiva de la JPSU. No, ya lo nombré. Están por allá. Bueno, ellos se dieron cita porque quieren pedirte, aprovecharon. Yo no sé cómo se enteraron de que usted venía, lo confieso. Yo no dije nada, porque yo no sabía. Pero bueno, ellos se entusiasmaron y me han hecho llegar el mensaje que quieren que usted nos tome juramento, comandante. Comandante jefe del partido. Entonces, creo que, bueno, es un buen momento para nosotros afianzar nuestro compromiso con la revolución bolivariana. Para decirle al presidente Nicolás Maduro que aquí estamos con él, respaldándolo. Que entendemos lo duro que le ha tocado en toda esta etapa. Pero que por cogedes no se preocupe. Aquí está el pueblo dispuesto a recuperar todos los espacios políticos para las próximas elecciones. ¡Que viva la revolución bolivariana! Compatriotas, unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Venceremos! Y ahora vamos a recibir con la algarabía y el amor del pueblo a nuestro capitán, Diosdado Cabello. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Moncoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Moncoy. San Benito ya te ha triunfado y canta con alegría que en Montatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito ya te ha triunfado y canta con alegría que en Montatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito ya te ha triunfado y canta con alegría que en Montatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito ya te ha triunfado y canta con alegría que siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, pavocono, vámonos, montañas, arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Voy a decirle a Caray el de las mujeres lindas Que con vida me dijo que niña es lo más de bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Van para allá! Y al compañero Linares con su hermosa mandolina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Bomboy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Bomboy ¡Voy, vay, 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 vay! ¡Voy, vay, vay, vay! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Cogévez! ¡Que viva el municipio de Rómulo Gallegos! ¡Que viva el PSUBE! Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está la moral? Moral alta. Yo salí de la casa y me dijo Marlene, cuidado que te moja. Cuidado que te moja, me dijo. La pepa de sol que está pegando aquí, linda y bella. ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué es eso para los chavistas? Yo debía una visita, debo todavía. Una visita... No, que teníamos la vez pasada en... ¿Dónde era? Hace como dos semanas veníamos para acá, pero ahí la lluvia no nos dejó venir. Yo venía saliendo de una gripe. En el baúl, claro. Pero bueno, hoy hemos venido para acá, a caminar en estas calles, a ver a nuestra gente, a saludarlos, a ver la cara de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, a darles un abrazo, a recibir un abrazo también. Y estar aquí un sábado en este municipio. Estar aquí en la calle, como siempre ha estado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso quiero que desde aquí, desde aquí, desde Rómulo Gallego... ¿Cómo se llama esta calle frente a Ursulina? ¿Cómo? La calle Sucre. Vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde aquí, desde coger. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Jopé! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionarios! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionarios! Caminamos, disfrutamos de la marcha. La gente a veces se preocupa. Yo en verdad me siento feliz cuando voy caminando así. Voy caminando... No se escuchó, eso no se escuchó. Uno se siente feliz. Y escuchaba que la gente se acercaba y le decía, yo soy de la VCH tal. Yo vengo de jefe de calle de tal lugar. Yo soy del equipo político de tal lugar. Yo soy del equipo tal. Y uno siente la satisfacción de que el partido anda desplegado. Pero además, Iris, compañera Iris. Esto hemos venido... Este tipo de actividades luego del despliegue. Nosotros hemos ido visitando algunos lugares. Para hacerle un reconocimiento a las estructuras de calle. Para hacerle un reconocimiento a los jefes de VCH. Para hacerle un reconocimiento... Y a sus equipos. A los jefes de comunidades y a sus equipos. A los jefes de calle y a sus equipos. A los equipos parroquiales. A los equipos municipales. Aquí está el equipo municipal, ¿verdad? El equipo municipal. Tenemos un gran compromiso. Para hacerle un reconocimiento al equipo político estadal. Para hacerle que bajo la dirección de la compañera y hermana Iris... Ahí van luchando. No es fácil. Y a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. A los partidos aliados. Que siempre están presentes. ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¿Para acá han venido algunos de los 243 candidatos de la oposición? ¿Han pasado por aquí? ¿Por qué? Dale ya. Porque yo lo tengo, mi vida. Yo lo tengo. Pero no me lo puedo meter en el bolsillo, ¿verdad? Gracias, mi vida. Entonces... Hemos ido haciendo este reconocimiento. Y los opositores han visitado algunos municipios. Lo primero... Lo primero que ellos dicen es que el chavismo es violento. Nos acusan. Las hordas chavistas. ¿Se acuerdan de eso? Ahorita están sacando del baúl de los recuerdos los insultos contra el chavismo. Según ellos... Según ellos, nosotros somos violentos. Los círculos... Sí, los círculos... Desde aquellos círculos bolivarianos, ¿verdad? Y nosotros hemos aguantado callados. Sanciones. Bloqueo. Persecuciones. Atropellos. Amenazas diarias. Del imperialismo. ¿Y quiénes han pedido esas sanciones, ese bloqueo, esas persecuciones? ¿Quiénes han pedido las amenazas contra el país? El sector opositor. Y entonces, ¿quién es el violento? ¿Quiénes son los violentos? ¡Bio! Ellos van a venir por aquí con la cara bien lavada, después de que pidieron todo eso, a pedir el voto. Van a pedir el voto. El pueblo verá si le da el voto a quien pidió que bombardearan su pueblo. Este pueblo no, porque este pueblo está claro, este vanguardia. Estoy hablando del compañero, la compañera que está en su casa. Que ve con algún escepticismo una marcha del chavismo como esta. Ellos tratan de hacer esto en todo el estado de acogida y no pueden. No pueden. Nosotros tenemos que visitar a esa gente, a esos compatriotas. Tenderle la mano. Y recordarle todo lo que pidió esta gente. Y si alguno de ellos viene por aquí, ponte que venga X, Y. Acérquense y pregúntele por qué tú pediste sanciones para este país. ¿Por qué tú pediste bloqueos contra tu país? ¿Por qué tú pediste que bombardearan tu propio país? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde los tienes? Querías bombardeo porque tus hijos están fuera de Venezuela. Y que mueran los hijos los pendejos. Hay que interpelarlos, verlos a la cara. Nosotros tenemos moral para hacerlo. Ustedes tienen moral para hacerlo. Porque ustedes han aguantado la pela callado. Calladas. Ahora el partido tiene, desde abajo, que organizarse. El partido tiene que hacerse fuerte. Sin peleas. Sin chismes. Sin divisiones. Sin cuentos mal echados. Con mi compañera y hermana Iris, yo estoy seguro que eso se va a arreglar porque la culebra se mata. Sentamos a los que tengan que sentarse. Venga acá, caballero, porque usted dice de esta dama esto. Y de ahí tenemos que salir todos abrazados. A seguir luchando por la revolución bolivariana. Porque esa es una de las cosas que juega la derecha. Voy a hacer un comentario de una compañera allá. Cuando estaba entrando. Lo voy a decir aquí, en Rómulo Gallego. Una compañera nuestra. Y me preguntó. Que quién iba a ser, Maduro o yo. Y yo le dije, yo estoy con Maduro. Yo no tengo complejo de eso. Yo apoyo a Maduro y con Maduro me resteo. En las buenas, en las malas, sin culipandeo. Con Maduro. Porque generan dudas, ¿ves? Generan dudas. Ahora, en la revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela. El que lo dude, bueno, está haciendo un cálculo malo, pues. Es la fortaleza principal. Es nuestra principal fortaleza. De mantenernos nosotros unidos. Ante cualquier circunstancia. De ser capaces de superar el revés pasado. De levantarnos de ese revés. Y levantar nuevamente las banderas de la victoria. Y eso se logra con unidad. Eso no se logra con peleas. Eso no se logra con el grupo de A, de B o de C. Eso se logra con chavismo puro. Con revolución pura. Con hermanos y hermanas que se respeten. Que se quieran. Me ha pedido Iris. Porque han venido algunos compañeros de otros municipios. Juramentarnos. Porque es importante la juramentación. Porque la juramentación es un compromiso. Un compromiso. Yo juré en el movimiento bolivariano revolucionario 200. Cuando tenía 21 años sería. 21 años en la academia militar. 20 años, perdón. Ayer. Y hemos procurado mantenernos firmes. Siempre. Y cuando uno jura de verdad. Cuando uno jura con el corazón. Con el alma. Cada vez que hay una duda. Se recuerda de ese juramento. Y dice. Yo no me rindo. Yo di mi palabra. Yo soy un hombre. Soy una mujer. De palabra. Y aquí estoy de pie. Apoyando la revolución bolivariana. Pásame la constitución. Vamos a juramentarnos pues. Antes que caiga el palo de agua. El palo de agua. Aquí va yo hoy como en tres semanas. Vamos a levantar la mano izquierda pues. Todo, todo. Porque esto es una. Si un partido. Va en algún lugar. A la resurrección. Al renacimiento. Es en el Estado Cogede. Entonces vamos pues. Conmigo. Repitan todo. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. Que no daré descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma. Hasta romper. Las cadenas. Que por voluntad. Del imperialismo norteamericano. Y sus lacayos. Pretenden. Dominar. A nuestro pueblo. Juro. Desde aquí. De Cogedes. Rómulo Gallegos. Con Chávez. Con Bolívar. Con Maduro. Con la patria. Que nosotros. Venceremos. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Vamos para la calle pues entonces. Ah. Vamos para la calle. Ah. Nosotros somos callejeros. Entonces unos bichos. No voy a decir el género femenino. Sino unos bichos. Van a la calle. Cada vez que hay elecciones. Porque ahí es cuando se acuerdan. Y vienen a pedirle el voto al chavismo. Y les dicen. Vente conmigo. Que yo te quiero. Yo te quiero jodérsela. Yo quiero que tú sufras. Es lo que es. Es la. El lema de ellos. Por eso. Hermanos y hermanas. Les pido máxima unidad. Yo me comprometo con. Con mi hermana Iri. Aquí son. ¿Cuántos nueve. ¿Cuántos municipios nueve? Bueno. Vamos a ir para los nueve municipios. A hacer un acto como este. Vamos a ir para los nueve. Para los nueve. Una caminadita así. Bajo el fresco. El fresco sol. De coger un encuentro con nuestro pueblo. Y a salir con la disposición de ir a la batalla. A la calle. A la victoria revolucionaria. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva Cogedes. Que viva Rómulo Gallego. Que viva el PSUV. Independencia y Patria Socialista. Nosotros. 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 Un abrazo hermanos y hermanas para todos y todas.